¿Dónde se mueven las principales ganancias privadas y públicas y todo lo que implica el movimiento social, económico, cultural? Pues en esta mancha urbana, en esta zona conurbana de 3 millones de habitantes. Y aquí vemos cómo ocurren cuestiones de enorme violencia como parte de una confrontación. Confrontación de grupos criminales, por cierto, ni en la mancha urbana, ni en ninguna parte del Estado de mayor fuerza que todas las fuerzas del orden del Estado poblano. Hablo de la Federación, del Estado de Puebla y de los municipios. No hay una zona en el Estado de Puebla en donde que esté concentrada y manejada, determinada por las decisiones del crimen. El Estado de Puebla es más fuerte que cualquier fuerza criminal. Se investiga y se sanciona. Ahí tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en el centro de vacunación. Cuando un par de delincuentes dispararon contra personas, con características y personalidad e historia que es otra cosa. Pero dispararon y lesionaron a otro mayor y a dos menores. Se utilizó la opinión pública para hablar y decir que la violencia en Puebla se había normalizado. No, no es así. Ese hecho no describía nuestra realidad que vivimos. En Puebla se vive. Se vive con la seguridad que permite tener una convivencia sana en la sociedad. El día de ayer, en una operación policial en la Ciudad de México, se detuvo a quien disparó. Atacó con arma de juego allá en el centro de vacunación. Ya está detenido. Acá en Puebla los hechos se investigan y se sancionan. Como dijo el presidente municipal, se han disuelto y debilitado muchísimas bandas criminales en todo el Estado. En todo el Estado. Pero, desde luego, debemos de reconocer que la cultura de la violencia, la forma de tratar entre la gente, todo se alteró. Todo se alteró. Hoy las reacciones entre jóvenes, entre parejas, en la convivencia no es la correcta y se tiene que corregir con educación, con cultura, con deporte, con actividades que recuperen el espíritu de vivir en sociedad. Somos aliados de todos los segmentos sociales involucrados en el alcance y en la búsqueda de la paz. Somos aliados. Somos parte de ese esfuerzo social que encabezamos, por el que combatimos, al que le hacemos la inversión de recursos públicos que podemos. Somos, y más allá de nuestras posibilidades, vamos a actuar, vamos a estar siempre del lado de las estrategias por la paz, pero no para debilitar instituciones civiles. Nosotros, nosotros no promovemos la debilidad de ninguna institución, pero no admitimos que se promueva la debilidad de ninguna institución civil. Felicito a la policía municipal, pues de Puebla hoy y de todo el Estado. Necesitan tener más proactividad en los hechos del día a día, del momento a momento, de la proximidad. Esa es la parte que desarrolla las policías municipales. Establezcamos mejores lazos de coordinación entre la policía estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y las policías municipales de todo el Estado. Hay municipios que su escasez de recursos, su debilidad financiera, no les permite pensar en patrullas nuevas. Nosotros, nosotros permanentemente, le estamos dotando de patrullas. Hoy le estoy adquimporando mil patrullas a los municipios, municipios pobres. Se las empezaremos a dotar a partir de este mes por la escasa producción automovilística. Pero vamos caminando, vamos caminando. Tenemos el tema en materia de seguridad, que constituye un gran, gran reto, el de los reclusorios. Vamos a hacer una inversión de más de mil millones de pesos. Más de mil millones. Vamos a aumentar, hacer crecer San Miguel y vamos a dotar de condiciones muy favorables para el sistema penitenciario. Comedores, dormitorios, seguridad. Todo aquello que lo convierta en un reclusorio útil para la recuperación social de los PPLs. Vamos a tener en muy poco tiempo al primer reclusorio femenil en el Estado, en Ciudad Cerdán. Va a ser el primer reclusorio femenil. Vamos a invertirle a Tepeji, nuestro reclusorio de mediana seguridad, para dotarlo de todo lo necesario, de todo lo necesario, de lo que hoy ya carece. Vamos a invertir en el reclusorio de Cholula. Vamos a invertir en el reclusorio de Tehuacán. Y vamos a invertirle en muchos reclusorios del Estado. ¿Saben cuándo se había hecho eso? Nunca. Nunca. Por eso las condiciones por las cuales se transita en esos lugares de recuperación social, porque así deberían de ser, se está recuperando a la persona, se volvieron eso. Centros de crimen. Se derribó el pueblito, como le llamamos, más de 100 casas, cuartos, gimnasios, que construyeron a lo largo de décadas de corrupción. Ahí donde se ejercía la prostitución, ahí donde estaban los PPLs, ricos, privilegiados, ahí donde se cobraba a diario. La semana pasada acaban de terminar, la derribaron todas esas construcciones con maquinarias, con maquinarias. Hoy nosotros, así como el municipio tiene a una secretaria de seguridad limpia, esmerada, esforzada. También nosotros tenemos un secretario de seguridad, Daniel, que puedo decir que hace un trabajo honrado, limpio y con gran estrategia. Agradezco, como gobernador del estado, al ejército mexicano, aquí el general Luna de la Luz, jefe de la 25 zona militar, a José Alfredo González, ya residente en Puebla, la zona, la región militar, la sexta región militar. Y desde luego, estoy aquí muy gustoso felicitando a mi amigo de muchos años, Eduardo Rivera, porque dice él que se enojan en Morena de que yo digo que sea mi amigo. No, te juro que no. Y si alguien se enoja, pues se equivoca. Los felicito a todos. Les dejo un abrazo en mi parte y mi reconocimiento para que hagamos una labor juntos, Estado, Municipio y Federación. Gracias y buenos días. A continuación, invitamos al gobernador constitucional del estado, al presidente municipal de Puebla, e integrantes del presidium, realicen el banderazo de salida de 153 patrullas y motopatrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Allá está el podio, por favor, vencida. Si ustedes se encuentran listos a la cuenta de tres, realizamos este banderazo de salida. A la una, a las dos, y a las tres. De esta manera, se está realizando el banderazo de salida de 153 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta Secretaría se compone por Policía Municipal, así como Tránsito Municipal. Son beneficiados del grupo de reacción operativa contra asaltos de zona 4, grupo K9, grupo Águila, grupo de intervención proactiva y tránsito municipal. Se realiza la entrega de 25 camionetas tipo Pico, 60 motos y 68 patrullas. El objetivo es dar a conocer a la ciudadanía y los medios de comunicación la nueva imagen, así como las nuevas estructuras, con las que contará la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Con el fin de prevenir y combatir a la delincuencia, así como incrementar en las poblanas y poblanos la percepción de seguridad en el municipio. Encaminado en tener un modelo de policía más cercana y confiable en la sociedad. Esta entrega de patrullas y motopatrullas beneficia a todos los ciudadanos de este municipio de Puebla. De esta manera, el gobernador constitucional del estado, el presidente municipal de Puebla e integrantes de Presidium están realizando esta entrega de 153 patrullas y motopatrullas para este municipio. A nombre del gobierno del estado y del gobierno de Puebla.